¿Qué es la Junta Electoral Municipal de Santa Cruz del Quiché? Los insumos que las diferentes mesas electorales van a utilizar Nos acercaremos en este momento con la señora Presidenta Para que nos pueda dar algunos pormenores de la situación De cómo va la situación hasta el momento Señora Presidenta, ¿cómo se maneja todo hasta el momento? Pues gracias en primer lugar por la entrevista Todo hasta el momento bastante bien La gente pues ya desde tempranas horas, desde las 4 de la mañana Está recibiendo sus cajas Hay CEMS que ya en la totalidad se han ido para sus centros Y todo, como usted podrá ver, ya son pocas cajas las que nos quedan por entregar ¿No ha habido ninguna persona que haya faltado? No, no, hasta el momento, gracias a Dios No ha habido ningún inconveniente en ese sentido de que alguna persona no venga Nosotros tenemos los listaditos y se están entregando por listado las cajas ¿Y su nombre es la Presidenta? Camelia Monzón para servir Nos encontramos en este momento con el señor Secretario de la Junta Electoral Municipal ¿Y su nombre, mi amigo? César Augusto Zacarías Garzón, soy vocal de la Junta Electoral Municipal de la Universidad de Santa Cruz de Quiché ¿Y cómo va todo el procedimiento hasta el momento, don César? Fíjese que gracias a Dios por la coordinación y la logística que se está llevando a cabo Vamos por buen pie y la mayoría de las mesas, si usted se da cuenta, alrededor Han sido ya recogidas por cada una de las mesas de las juntas receptoras de votos Así que creo que en nombre de Dios salimos y empezamos a la hora de indicar Se tiene un estimado de más de 400 mil personas que están en el padrón electoral en el departamento del Quiché Se utilizó alrededor, en la última elección fue alrededor del 65% de los votantes que participaron Pero esta vez no se tiene esa gran cantidad de espera de poder llegar a cubrir ese 65% Se habla de un 20 o un 25% que pudiera llegar Pero esperaremos al final del día para ver esos datos En cámara, Manuel Ramos reportó desde el departamento del Quiché Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero